Bueno, yo soy de Pueblo, soy de Padre Bernardo y allí hay mucha caza, en la Sierra de Agredos. Entonces, bueno, mi padre era cazador, tenía perros, vaya, ya quisiera yo cuidar a los perros como los cuidaba mi padre, ¿no? Así es. Y lo que he visto siempre ha sido, pues, mucho respeto por la naturaleza, por los perros, por parte sobre todo del colectivo de cazadores. Pues yo que media, la mitad de mi familia son ganaderos, fíjese lo que he visto yo también. Claro, es un ejemplo, aparte que es un medio de vida. Un ejemplo, en Pedro Bernardo, son los cazadores los que hacen limpieza del monte, es decir, muchas veces se concentran para limpiar el monte. No, no está prohibido, porque el lobby friki verde también te pone pena a la vida si limpias el monte, claro, luego vienen los incendios. Como esto no estaba inventado, pues ocurre lo mismo con la ley del sí, es decir, es una auténtica chapuza de ley, es una ley que nunca tenía que haber existido, es decir, nunca tenía que haber existido. Y es una ley fruto de dos cuestiones. La primera, regular a cualquier precio, es decir, regular a cualquier precio, cueste lo que cueste. Y colgar la medalla a la ministra, es decir, porque es mi ley, ¿no? De hecho hemos visto alguna exministra que dice, es que era la ley de Irene Montero, ¿no? Como diciendo, cada ministro tiene su ley, pues eso no es obligatorio, hay ministros que han sido unos auténticos zoquetes que no tienen ni media ley. Les gusta a ellos. Y se han ido al gobierno sin pena ni gloria. Esto ya pasaba con Franco, la ley Villar-Palací, la ley tal, ¿no? Pues esto lo han heredado de otros tiempos. Claro, es decir, la ley es una chapuza desde la base, o sea, desde la base. Esto ya no lo arreglan, ¿eh? No lo arreglan. Es decir, van a poder arreglar lo que a partir del momento en que ponga un punto, pues lo arreglarán. Pero fijaros, una cosa súper curiosa de esto. ¿Os acordáis de la reforma de la ley de base de régimen local? Porque los ayuntamientos se quedaron sin la plusvalía, porque el Tribunal Supremo decretó que la plusvalía era nula. Sí, señor. Hace un año y medio, menudo mío. Dos días. Dos días, señor. Estaban acojonados los alcaldes. En dos días se puso pie a la reforma, se aprobó la reforma y los ayuntamientos pudieron seguir teniendo la financiación debida acorde con la sentencia del Tribunal Supremo. Esto es mucho más grave. Es decir, que un ayuntamiento se quede sin financiación. Es muchísimo más grave. Y llevamos meses sin que nadie le ponga el punto sobre la ley a la señora ministra. Meses. Y además, si analizamos cómo se ha cocido esta ley, es absolutamente terrible. Porque antes, y aquí, si hubiera estado por aquí, Mario Garcés nos lo explicaría mejor. Es decir, las leyes tienen un proceso que el común de los mortales no conocemos. Pero el proceso generalmente empieza desde una base, una comisión, en fin, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando llega al ministerio, pasa una serie de controles por una serie de señores que son funcionarios de carrera que se los han pasado por el arco del triunfo. Es decir, los cuerpos jurídicos del Estado que han hecho informes y que han emitido informes con respecto a esto, bueno, pues se lo han pasado por el arco del triunfo. Y además, a mayor de esto, luego pasa una cosa que se llama comisión de índices, que es la comisión de secretarios de Estado. Primero por sus secretarios, luego por secretarios de Estado. El índice rojo y el índice verde. Esto se lo han pasado todo por encima. De hecho, esta es la ley, pum, al Consejo de Ministros. Desde el despacho al Consejo de Ministros. Que dice el Consejo de Estado que, cuidado con esta ley porque puede provocar salidas de tal... Ah, bueno, que diga lo que quiera. Estos señores no saben, son unos señores chochos que están en el Consejo de Estado, no tienen ni idea. No, y fachas. Y luego ocurre lo siguiente. Se aprueba la ley. Y repasemos. La ley es un desastre. Empieza un abogado, que esto lo he contado aquí alguna vez, un abogado en la soledad de su despacho, le dice, uy, cago en la leche. Pero si esto lo puedo yo aplicar. Y entonces hace la declaración que hizo nuestro compañero diciendo que, efectivamente, la mejor abogada del mi cliente es la ministra. Y tiene razón. La mejor abogada del mi cliente es la ministra. Manda narices, la ministra de igualdad. La mejor abogada de su cliente, que era el violador. Ojo, ojo con esto. Entonces, bueno, sale, es el primero que sale. Es el primero que se pone en marcha y el primero que sale. Le sigue una cascada. Y, vamos, con todo su orgullo sale a decir que la culpa de los jueces, que son unos machistas. No, y el grupo socialista, estos que ahora dicen que, efectivamente, la ley es mejorable, que hay que introducir retoques técnicos, etcétera. No, derogar no, porque la ley es buena. Ayer ya era imperfecta, según Bolaños, y hay que hacer retoques y tal. Fueron los primeros que le jalearon a estas individuas y fueron los primeros que se pasaron semanas, repitiendo el salvo responsorial, de que, en todo caso, sería el supremo ahora el que se tendría que encargar e ir sentando con la jurisprudencia. Yo creo que, fíjate, yo creo que esto es más perverso todavía. Me da la sensación, porque, ¿por qué no se reforma la ley? La ley de plusvalía se la reforma en dos días, 48 horas. Tardaron sus señorías en sentarse allí y decir votos a favor, dos en contra. O sea, 48 horas. Fíjate, yo creo que es más perverso todavía. Por un lado, Irene Montero no humilla, diciendo, no, no, aquí no humillo porque si humillo, claudico. Sin embargo, Pedro Sánchez tampoco dice nada. ¿Por qué? Porque le va bien, políticamente hablando, que estén cargando contra Podemos, que estén cargando contra Irene Montero, mientras él, bueno, pues está ahí. Ahora le está afectando un poquito. Y cuando empiezan a ver que le está afectando, por una encuesta del CIS que ha habido por ahí, que no conocemos, que se la han pasado directamente a Bolaños, le han dicho, ojo, cuidado, que nos está afectando esto. Bueno, y todas las privadas, que en el mejor de los casos les dan 90 y pocos. Claro, pero es una pena. Y la suma de PP y Vox, más de 180. Pero es una pena y es un drama que sea una cuestión política, es decir, que sea una cuestión de estrategia electoral. Porque tú puedes jugar con otras leyes, pero con esta en concreto no puedes, no debes. Es decir, es absolutamente lamentable. Entonces, se han juntado dos cuestiones que han provocado que en vez de reformar esta ley a las 48 horas de salir, pues estemos a meses y veremos a ver, porque, claro, ahora han estado de vacaciones, ahora volverán, están ya currando, pero vamos, que largo me lo fíéis. Es decir, cuando esto se quiera aprobar, llegaremos a verano. Sí, pero aquí tenemos un daño tremendo a la sociedad y a las mujeres. Es que han salido 400 y pico, ¿verdad? O sea, se les ha rebajado la pena 400 y pico. Fernando, Fernando, pero sí, sí, esas son las estadísticas que conocemos. Pero hay que recordar que país vasco no da CID. Más de varios audíces por la región. Y Cataluña tampoco, entonces, claro, son más. Sí, sí, sí.